¿Podrías hacer la presentación de ti? Yo soy Diana Lara, tengo un proyecto musical que suena a pop folk, en el que escribo canciones de los pasos que voy dando, de los pasos que me van acompañando, y este proyecto se llama Diana Lara. Además de cantar, escribir canciones, también me dedico a la parte de promoción artística y un poco de producción de estos mismos conciertos y donde están involucrados más artistas. Me encantan las actividades colaborativas. Entonces, pues eso es lo que hago. ¿Podrías contarnos un poco de tu historia? ¿Cómo es que tú decides un día llegar a dedicarme a la música? Sí. Pues la verdad es que no he logrado identificar el momento en el que dije, yo quiero hacer esto el resto de mi vida. No lo tengo claro. Como que tuve la fortuna de que mis padres me dieran la oportunidad de practicar diferentes disciplinas artísticas y deportivas desde muy pequeñas. Y entonces como que va siendo parte de tu vida, ¿no? Levantarte, mi mamá toca ver el piano, entonces levantarte y escuchar el piano por ahí, o de pronto escuchar música y de pronto empezar a cantar y a cantar y a chiflar y a hacer cualquier cosa. Y en el momento en el que me di cuenta fue cuando ya no lo tuve. O sea, cuando ya no podía cantar o cuando ya no puedo, no sé. Y entonces sabes que hay un hueco en tus días. Y creo que el momento más decisivo fue cuando bailaba. Yo bailé mucho tiempo, cuando era muy pequeña. Y siempre me gusta contar esta historia porque en ese grupo de danza no había un pianista o no había una grabadora, ¿no? Había un baterista. Entonces solo bailábamos con los sonidos de la batería, con el ritmo y con la fuerza que tiene una batería. Y entonces marcaba muy bien los tiempos cuando bailábamos. Y lo que yo sentía me encantaba a la hora de mover mi cuerpo y de escuchar los sonidos de la batería, ese ritmo. Y ahí fue donde dije, ¿cómo me encantaría que más gente sintiera esto? Y entonces hice como un clic con cantar. Y creo que fue ese momento en el que dije, quiero hacer esto. Pero no estoy segura. ¿Cuántos años tenías? Como catorce. Cuando pasó eso tenía como catorce años. Y un año después fue que empecé a tocar la guitarra y empecé a cantar. Entonces creo que sí fue como muy cerca de ese cambio de pasiones, ¿no? De cosas en las que te gusta entregarte. ¿Y desde esos catorce años hasta hoy? Sí, no hagan cuentas. Es 19 de abril. ¿Cómo ha sido ese camino en la música? Ha sido muy... La palabra yo creo que es divertido. Ha estado lleno de muchas emociones. Y he tenido de todo. Desde... Yo empecé cantando en la rondalla de un colegio de bachilleros. De ahí empecé a cantar covers en un café en Cholula. Y eso me fue llevando a otros cafés. Entonces empecé a cantar en muchos cafés. Pero más allá del recorrido de escenarios, creo que ha sido el recorrido de experiencias y de personas que han estado ahí. Creo que he sido muy afortunada en conocer personas que me han cuidado, que me han querido un montón, que me han escuchado, que me han acompañado en este viaje. Y sí, por supuesto que siempre te encuentras algún conflicto, ¿no? Que si no está el audio listo, que si la gente de pronto estaba esperando escuchar otra cosa, ¿no? Y creo que lo más bonito de mi mundo en la música es esta parte como de recordar de pronto que alguien aplaudía desde lejos, ¿no? O de pronto alguien está moviendo los labios como sabiéndose la canción que estoy cantando. Y de pronto ese mundo musical se vuelve como si fuera una película. Y entonces ahí van cambiando los integrantes de los actores, las actrices, el soundtrack. Pero sigue siendo parte de un mismo movimiento artístico. ¿Y se puede vivir de la música? Porque ese es otro conflicto de que mucho se habla, ¿no? Pues yo creo que sí. Yo he vivido de la música, sin embargo no he vivido de cantar, que no es lo mismo, ¿no? O sea, tú siendo músico puedes dar clases. Yo siendo productora y promotora me puedo dedicar a organizar eventos, me puedo dedicar a varias cosas, que a fin de cuentas es lo que te hace vivir de la música, ¿no? Estar abajo, arriba del escenario. No he podido vivir solo de cantar. No sé si quiero vivir solo de cantar. ¿Por qué crees que en nuestro país todavía no se pueda vivir de cantar? ¿O de tocar solo un instrumento? ¿O de dedicarte solo a hacer una sola lección? Híjole, quiero compartir que conozco gente que vive de tocar su instrumento. Que sí conozco gente que vive solo de su quehacer instrumental. Y por ejemplo, una de ellas es mi baterista, ¿no? Mi baterista solo vive de tocar la batería. Y tal vez da algunas clases porque le encanta, pero realmente vive de tocar la batería. Entonces, más bien, creo que es una situación de búsqueda y también como un compromiso con el público. Todo el mundo menciona siempre que hay una falta de apoyo, que las instituciones... La verdad, yo nunca he vivido del gobierno. O sea, nunca he... Yo creo que si he tocado una o dos veces al año en algún evento de instituciones gubernamentales, es mucho. Entonces, no tengo como una presentación al mes pagada, ¿no? Garantizada. Más bien creo que lo que a mí me gusta hacer es este contacto con el público, que va mucho más allá de crear un evento en Facebook, ¿no? O de hacer, o de poner tus posts en Instagram y decir, vayan a mi concierto. O sea, sí, está padre, ¿no? Y tienes que hacer activación también en redes sociales, ya ahora es indispensable. Pero más bien creo que tienes que fortalecer lazos, ¿no? Y decirle a tus amigos, a tus vecinos, a los amigos de tus amigos, y así, como... ¡Ey, oigan, escribo canciones! Voy a tener un concierto y estaría padre que me den la oportunidad de escucharme, de compartirles lo que estoy haciendo, ¿no? Claro. Y entonces creo que esos lazos... Para mí ha sido muy bonito ver cómo la gente que invité a mi primer concierto sigue regresando, ¿no? Y entonces, como sigue regresando, yo me preocupo más porque no tengan el mismo show. Entonces, chicos, quiero hacer algo diferente. Y ahora vamos a hacer esto, y ahora vamos a hacer lo otro, y ahora... Y entonces está el show cambiando constantemente. Porque si tengo un fan y va a cada concierto, imagínate escuchar lo mismo cada mes, pues no está padre, ¿no? Entonces, más bien creo que esto de poder vivir de la música es una tarea que hay que ir desarrollando y descifrando. Y bueno, siempre he dicho, se supone que nosotros somos los creativos, ¿no? Nosotros tenemos que encontrar nuevas formas de llegar al público, de compartir nuestras canciones, de generar ese dinero. Claro. Y puede ser a través de la merch, a través de... No sé, ¿no? Bueno, si no te está dando las entradas de tu concierto, bueno, pues haz algo que pueda complementar eso, ¿no? Si solo quieres vivir de cantar o de tocar. Claro. Ahora que hablabas de las letras y de tus canciones, como compositora, ¿qué podemos escuchar en el... ¿Qué es lo que describe? ¿De qué hablas en estas canciones? ¿Qué te gusta que la gente reflexione? ¿Qué te gusta que la gente viva o sienta? Creo que... Cuando escribo una canción, nunca me doy cuenta de qué está hablando hasta que la termino, hasta que la vuelvo a cantar completo. Y creo que esto se debe a... Hay momentos que ha sido así. Creo que esto se debe a que solo tengo que sacar algo, ¿no? Y agarro la guitarra, empiezo a componer, escribo... Y después digo, ¡ay, ya terminé! ¡Wow, ok! Y entonces... Hay veces que me gustan y hay veces que no me gustan y es como, ¡ah, qué, qué! Mejor da la botella de basura, ¿no? Y ya, porque yo saqué la emoción que tenía. Las canciones que ahorita estoy teniendo en el show y que son las que están públicas, son canciones que casi todas las he compuesto de esa manera, de la guitarra y luego invento una melodía o tengo una melodía y enfoco los acordes y entonces nace la letra. Es como si la música me fuera llevando a lo que quiero decir. Y las letras... Me he dado cuenta que no soy muy buena contando historias. O sea, no te cuentan como el nacimiento de algo y luego el desarrollo y luego tiene un final. Es más bien como momentos, como instantes. ¿No? En este momento me sentí así. Entonces describo ese momento de una situación tal vez particular para mí o que tal vez me hubiera gustado vivir. Porque hay veces que... Porque no todas son tan reales. Algunas tienen un poco de ciencia ficción. Y entonces tengo un instante y que yo le voy poniendo o quitando las cosas que me gustan. Y lo bonito creo que es cuando... Tú cuando la escuchas, tú dices ¡Ah! Es como lo que sintió Fulanita, ¿no? O es como... No manches, eso me pasó hace como... ¡Ay! Sí me sentí así. Y entonces tú vas poniendo como los elementos. Como... Como... Exacto. Entonces creo que eso es algo que sucede con mis canciones. Casi todas mis canciones son de instantes de mi vida que he compartido con alguien que... O que alguien ha compartido conmigo, ¿no? Por ejemplo, una amiga que se sentía muy mal porque es su novio, bla, bla, bla. Y entonces pues le hago una sanción, ¿no? O de un momento en el que yo estaba como... ¿Qué estoy haciendo aquí? Que me sentía súper, súper bloqueada y como... Como encerrada y... Y como no debería de estar haciendo este tipo de cosas y como tal vez yo me siento... Me quiero sentir más libre y entonces nace espíritu animal, ¿no? O por ejemplo... La nueva canción... Libertad, eh... Número mil cien que es una canción que... Tuve la fortuna que... Que un gran amigo, Jaime, me invitara... Me compartiera primero todo lo que pasó con Nathalie, Michelle y Zitlali. Y... Y es como... Yo no me declaro abiertamente feminista porque no lo soy, ¿no? Pero eso no quiere decir que no me duela y no me afecte las cosas que suceden, ¿no? O que... O que de pronto te llegan... Y entonces... Vemos que no ha pasado nada con el caso y me dice pues hay que hacer una canción y tú dices una canción que se llama Libertad, número mil cien y es de N-M-C de Nathalie, Michelle y Zitlali. Y esta canción también se va a presentar en el show. Y... Y entonces es... No es un momento particular mío pero sí soy yo trasladada. Obviamente no puedo imaginarme. No... Es muy difícil por más empática que seas es muy difícil ponerte en sus zapatos, ¿no? Es una situación que yo nunca he vivido. Sin embargo, sí es lo que yo... Lo más que yo puedo llegar a imaginar en una situación así y sentir. Entonces es desde mi perspectiva un momento en el que yo estoy experimentando esas emociones. Y así es como escribo esa canción. Yo no puedo escribir de lo que tú sentiste. Sí puedo escribir de lo que yo siento con lo que tú me estás compartiendo. Y ahora que tus letras hablan justamente de esas emociones y tienes ese estilo. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de toda la música nueva que pues tiene, por ejemplo, de los narcocorridos o los corridos tumbados o la... o digamos el pelletón. Claro. Es que finalmente son formas de expresión. Alguien decía que pues los narcocorridos simplemente hablan de un momento y de una cultura que se está viviendo y que es innegable que es pues la violencia, el narcotráfico y todo. Porque es con lo único que han crecido los jóvenes. ¿Tú qué opinas de esas letras? Primero quiero decir que estoy de acuerdo en que hacer narcocorridos, en que hacer este tipo de letras y de acciones, es una situación donde la música siempre acompaña las acciones sociales. Siempre. la cultura y las artes en general. Las pintas, la música, la poesía. O sea, seguramente también hay narcopoemas. O sea, no nos llegan tan fácil, pero seguramente también hay. Entonces, sin embargo, creo que una cosa es la expresión artística. Entonces, ellos escriben canciones. Yo no puedo, para mí, el arte es subjetivo. Entonces, yo no puedo decir que eso es arte para mí. Algo, para mí el arte hace tus días más bonitos. Entonces, los narcocorridos no lo hacen para mí más bonitos, ¿no? Escuchar ese tipo de historias no lo hacen, no hacen los días más bonitos. Entonces, estoy de acuerdo con que se exprese. Es algo que está pasando. Es como, como la canción de autor de hace muchos años, ¿no? O sea, bueno, ni siquiera de hace muchos años. La troja, los juglares que van tomando lo que va pasando en el día y lo van cantando. Hay historias que se quedan, ¿no? Pero creo que hay una diferencia entre decir algo por decirlo, ¿no? Como, ah, pasó esto. Y otra cosa de, ok, pasa esto y vamos a llevarlo a un lugar bonito, ¿no? O sea, vamos a, ok, sí, está pasando esto, pero ¿por qué no me das una lucecita? ¿no? Un, un, no sé, un abrazo. Como algo que haga más bonito a mis días. La diferencia entre hablarlo y venerarlo, ¿no? Claro, sí, por supuesto, una cosa es contarlo y otra cosa es ponerle un altar, ¿no? O sea, y creo que, creo que depende mucho de los valores humanos con los que, con los que creces, con los que te formas, ¿no? ¿Qué es para ti más importante? ¿Es demostrar y cuidar el amor o todo lo que no es amor, ¿no? ¿Qué es para ti más importante? ¿Demoscharle a alguien cuánto lo odies? O, o mejor como, o preocuparte por demostrarte a ti que, que tu vida puede ser mejor si, si sonríes y dices buenos días, ¿no? Ni siquiera si amas a todos. Entonces, creo que, creo que sí es un, una situación que además es, es muy fácil, es como, no sé, de verdad, de verdad, todavía no entiendo cómo es más fácil hablar de cosas no bonitas, ¿no? Es más, nosotros mismos, cuando te enojas con alguien, es bien fácil hablarle a tu mejor amiga y decir, no, es que me pasó esto, y esto, y esto, y esto, y ya. Pero cuando te pasan cosas bonitas, es muy raro que le hables a tu amiga y le hables y le digas, no manches, hoy estoy súper feliz porque me pasó esto y al otro día otra vez estoy súper feliz y al otro día, no, le hablas cuando hay algo que está incomodando tus hijos. Entonces, ya de por sí es lo que se comunica y luego todavía como, como compartirlo, órale, ¿no? Y luego todavía volver a multiplicarlo, 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 necesitas, creo que, al menos yo necesito más estos días que te den paz, ¿no? Que, ok, sí, están pasando cosas malas, pero mira toda la belleza que tengo, ¿no? O sea, despierto todos los días y tengo la fortuna de tener gente en mis días que me aprecia y que aprecio y que disfruto mucho compartir esos segundos, ¿no? Y ahora que hablas de compartir, ¿cómo será este nuevo concepto que estás por presentar y que seguramente te lo estará dando en el juego? Pues, voy a presentar un video que es mi primer video y que curiosamente no salgo yo. Es una canción que nació para una videodanza. Entonces, como esta parte mía de promotora y pues sí, de reconocimiento del trabajo de otros artistas, creo que, no se me va a quitar, espero que sí sea, la verdad es que es muy difícil, no es difícil, más bien es mucho trabajo el que requiere hacer una producción independiente, en cualquier sentido, ¿no? Un libro, imprimir tu libro, hacer una película, hacer una videodanza, grabar una canción. Y creo que lo menos que podemos hacer cuando algo te gusta, cuando te sientes identificado con algún proyecto, es ayudar a promoverlo. Entonces, me hablan, me piden esta canción para esa videodanza, la videodanza ya estaba hecha, entonces yo compuse la canción con la historia que ellos me contaron. Y me encantó, porque además yo tenía como estos antecedentes míos con la danza y como que sentía que le debía algo a la danza, como que, como me hizo muy feliz cuando yo bailaba, yo sentía que tenía que retribuir algo, como es una cosa así. Entonces hago la canción y la mandan al festival, les voy a hablar y ahora les digo, oigan, ¿qué tal que ahora la videodanza? Se vuelve el video de mi canción. Y entonces estamos retomando el proyecto con las bailas, o sea, se vuelve a impulsar ese proyecto que hicieron esas bailarinas, que hizo esa coreografía, que hicieron la producción, que hicieron tal, 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 tal. y fueron un montón de personas involucradas que, que, de un trabajo que a mí me gustó mucho y que yo, lo menos que puedo hacer es agradecer, es mi forma de agradecerles a ellos que me hayan hecho partícipe de su proyecto y por otra parte, como, como reconocer y valorar toda la chamba que ellos hicieron y ahora ponerla del otro lado, ¿no? Es como una balada. ¿Cómo te vas a estar presentando? Tengo presentación el sábado 20 de abril en el Foro Cultural de Miurgo, ahí es donde se va a presentar el video, entonces a las 7 abrimos puertas, 7 y media rueda de prensa y a las 8 de la noche empezamos el concierto. Después tengo una presentación en el Teatro de la Ciudad que es el 4 de mayo, pero creo que ese es solo con boleto, como, es gratis, pero es como, hay que apartar el lugar, escriban en las redes. Y después, el 16 de junio en el Audium, en el Auditorio de Música del Complejo Cultural Museístico de la Constancia y creo que por ahora es todo. Ahí vamos a México, estamos esperando también respuesta de la Alianza Francesa para ver si tocamos en la Fiesta de la Música. Ah, pues super. Pues Diana, muchas gracias por estos minutos que nos diste y te deseo mucho decir. Muchas gracias, Luis. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Gracias.